Soy Alfonso Mamoni Quispe, nací en una familia de agricultores y ganaderos del distrito de Tuti. Estudié la primaria en la institución educativa 4396, la secundaria en el colegio Francisco García Calderón de Chivay, colegio Luis Ponce García de Callalli, colegio José Carlos Mariategui de Tuti. La educación superior estudié en el Instituto Superior Pedagógico de Chivay, también en la Universidad Nacional de San Agustín, obteniendo el grado de licenciado en Ciencias de la Educación. Trabajé como docente en las escuelas primarias de Tarucamar, Catisco, San Antonio de Chuca, Chalhuanca de Yanque, Achoma, Cabanaconde y Tuti. Fui teniente alcalde de Tuti, periodo 2003-2006. Fui alcalde distrital, periodo 2015-2018. Como alcalde, posicionamos a Tuti como modelo de gestión a nivel nacional, con reconocimiento otorgado por el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura. En mis sueños siempre estuvo el compromiso para trabajar por nuestra provincia Cayoma, lograr ser el modelo de gestión a nivel nacional. Amo a mi tierra, a ustedes mis actamases, lo lograremos este reto. Todos juntos, con mucha fuerza, a Mayuya, a Majella, a Masúa. Soy su hermano Sullahtamasi, Alfonso Mamani Quispe. No los defraudaré. Este 2 de octubre hay que marcar todos por la casita, por nuestra provincia.